Bueno, están con nosotros dos activistas en defensa de los derechos de los animales. Margarita López Mondragón, de nuevo nos visita, con mucho gusto la recibimos. Y Beatriz Pantojas Peitia, con un tema muy en particular, que es una propuesta y una protesta, ¿verdad? Una protesta, sí. Ambas cosas, que siempre hay que complementarlas, ¿no? Sobre actividades que están ocurriendo en el zoológico del Lío, pero también en general en la ciudad y en la administración pública. Bienvenidas. Gracias. A ver, bueno, explíquenos un poco más. Se está haciendo un perro parque en el zoológico del Lío. Ustedes dicen que hay necesidades más importantes. Sí. Nosotros venimos a, bueno, gracias por el espacio, venimos a invitarlos a una protesta pacífica que vamos a hacer el día 20 de este, a las 10 de la mañana, frente a Presidencia. Donde vamos a ser evidente, bueno. ¿Es el próximo lunes? El próximo miércoles. Miércoles, sí. Tienen razón. Vamos a hacer evidente las necesidades reales de los animales en situación de caída y de los animales en general en nuestro municipio. Donde estamos también vamos a manifestarnos en contra de este perro parque, que es un, consideramos eso, no es una necesidad prioritaria y menos teniendo un panorama tan violento que nos, en el cual nos encontramos todos los días las rescatistas con animales en la calle y bueno, un sinfín de, de cosas terribles que les hacen, que les pasan. Y las autoridades encargadas y las autoridades encargadas de este asunto y sus luces. O sea, quieren hacer en el zoológico de León un espacio donde la gente puede ir con sus mascotas y pasearlos. Bueno, suena un poco complicado que todo el mundo pueda trasladarse. Exactamente. Quien tiene un perro y lo cuida y lo quiere, sale a pasear con él pues diario, ¿no? Sí. Y a ver, muévete al zoológico de León, que está lejos de la ciudad. Sí. Solamente el acceso sería con carro, porque la gente que no tiene carro no va a poder acceder a él, porque en los transportes no se pueden subir animales. Y bueno, no creo que vayan bien, ir y venir con los animales diarios. Sería mejor dignificar muchos espacios en muchas partes de la ciudad, que no se podría hacer esto. En todos los parques y las calles, usándolos adecuadamente. Correcto. Entonces, no vemos ninguna prioridad el parque cuando hay tantas necesidades. ¿Y le toca esto al zoológico, digamos, como institución pública? Bueno, le toca a varios. Por lo que sabemos, porque la información está a cuentagotas, no dice, no aparece nadie responsable, pero bueno. Vía transparencia no ha logrado tener más información. Estamos intentándolo por ese medio. Ahorita la información que tenemos son los medios de comunicación que han sacado notas. Dos millones y medio de inversión. Bueno, en unas notas mencionan que son tres millones setecientos mil pesos los que fueron ya autorizados. Y el perro parque incluyen dos etapas. Entonces, supuestamente en la segunda etapa va a haber un hospital. No han dicho si va a ser público o no. También se van a promover las adopciones. Pero consideramos nosotras que, aparte de ser un insulto para todos los animales que se encuentran en las calles, es algo que está fuera de la realidad. Porque las decisiones que toman ellos las hacen meramente en un escritorio. Están en una realidad completamente distorsionada porque las personas que hacen estos proyectos en sus colonias no ven lo que nosotros vemos todos los días. Perros maltratados, perros enfermos, perros con sarna. Y ellos viven en colonias meramente privadas. Entonces, se les está tomando en cuenta nada más a un solo sector y es con recursos públicos. Y consideramos que lo que hace más falta es educación para una tenencia responsable. Porque no solamente es tener al animal, rescatarlo y mantenerlo en una azotea, sin agua, ni nada. O sea, principalmente requerimos... O tirarlo cuando te cansó y ya el niño no le hace caso. Y leyes más severas, por ejemplo, en la venta de animales en la vía pública. Porque esas personas lucran con los animales, crecen los animales, no los pueden vender y los echan a la calle. Y de un perro, por ejemplo, de una pareja de animales en su edad productiva, al cabo de seis años se producen 67 mil animales que van a parar en la calle. Entonces, ya es un problema tanto de salud pública como de salud social. Es muy interesante porque este tipo de acciones son acciones, una, pues, para ahorita la temporada de elecciones, para visualizar al candidato. Momentáneamente todos los candidatos están preocupadísimos por los animales, cuando nunca se ve hecho. Por los árboles. Sí, sí, bueno, no duermen, ¿no?, de la preocupación. Entonces, nosotros hace dos años que empezamos a trabajar en el reglamento de protección animal, que no sirve porque no hay una estructura que lo avale. También vimos la posibilidad de hacer un censo. Porque yo preguntaba, bueno, ¿y cómo trabajan si no tienen una base, por lo menos aproximada, para hacer una planeación a corto, mediano y largo plazo? Por ejemplo, de esterilizaciones. Nos dijeron que no había ningún censo, que tampoco se tenía gran intención por hacerlo. Llevamos a las rescatistas independientes un proyecto para censar animales en situación de calle. No lo tomaron, no lo revisaron tampoco. Y entonces consideramos que todo este tipo de acciones, además de ser una medida mercadológica para los partidos, son paliativos. Porque ahí anda Control Canino con sus dos camionetitas por ahí esterilizando, pero son paliativos. Porque, como dice Beatriz, por un animal que se esteriliza, no sé cuántos, 60 animales puedan nacer en ese momento, 80 animales. No se tiene ningún dato. Es que es un crecimiento exponencial. Y como este, toman un chorro de acciones. Al año son fértiles las hembras. Y sus acciones son así. O sea, son sacarse la foto y después olvidarse. ¿Ustedes creen que el hospital si hace falta y que debería priorizarse el hospital antes que la pista para caminar? Sí, definitivamente. Porque como lo mencionaba, las personas... Pero que sea un hospital público. Un hospital público. Porque, por ejemplo, las rescatistas con sus propios recursos atienden a los animales, pero no es suficiente. ¿Verdad? Se necesita un hospital público. Hospital de mascotas. Hospital de mascotas, sí. La mascota es la que tiene dueño. Pero hay muchísimos animales en vía pública que no tienen dueño. Y que son... Viven en condiciones deplorables. No solo... Habrá gente, obviamente, que diga que es un animal. Bueno, para nosotros no es un animal. Implica mucho más. Pero detrás de ese animal que está ahí está toda una sociedad violenta que está fomentando la violencia. Y que el perro es un reflejo de la sociedad que somos. Y de la incapacidad de un gobierno que no ha podido solucionar este problema. Por ejemplo, hay países como Holanda que ya no hay perros callejeros. Y fueron acciones muy sencillas como la concientización, la adopción, las esterilizaciones masivas. Y la otra que es bien importante, hacer cumplir la ley. Porque, o sea, no se les hacen multas ni nada. Y la gente sigue haciendo las mismas cosas. Hay una instancia municipal, ¿no? Sí, se supone que se va a denunciar a salud. Pero volvemos a la misma. La gente no está capacitada. La que atiende, te piden... O sea, la infraestructura para denunciar es imposible. Casi, ¿no? ¿No hay un centro tirábico en el municipio? Hay un centro de control y rescate animal. Que es la misma cosa. Con escasísimo presupuesto. Sí, es la misma cosa. De hecho, nunca contestan las llamadas. O sea, los reportes no son atendidos. No, bueno, es que toda la infraestructura... ¿Con su vehículo tendrá...? Tiene dos camionetas. Para León. Para León. Y se supone que diario están esterilizando. Pero es lo mismo. O sea, es darle vueltas al asunto. Aparte, esterilizan y también recogen perros, ¿no? Recogen perros y los sacrifican. Son 28 los que se sacrifican diariamente. Y eso es en base a la unidad de transparencia. Esos sí son datos reales. Pero son muchísimos más los que se sacrifican que los que se rescatan. En uno de los puntos estamos pidiendo que... Porque luego van a decir, vamos a solucionar matando todos los perros que hay, ¿no? No, para nosotras hay una etapa previa donde se puede prevenir a través de las esterilizaciones masivas, gratuitas y obligatorias. Pero los perros seguirán en la calle aún no todos esterilizados. Se debe de planear eso. No me acuerdo si en Celaya o en Sinaloa ya hicieron un plan piloto para esterilizar perros en la calle. Realmente no estamos pidiendo gran cosa, sino que las autoridades correspondientes, que como lo dice el reglamento, pues se pongan a trabajar. Eso es lo que estamos pidiendo básicamente, ¿no? ¿Iban a entregarle una petición al presidente municipal ese día, el día 20? El día 20, a las 10 horas, frente a presidencia. Los invitamos a que lleven pancartas, vayan vestidos de blanco, porque es pacífica la protesta, y a darles a conocer las necesidades reales de los animales en nuestro municipio. Tienen 15 puntos. 15 puntos, sí. Ya cuando completaran un par, las autoridades serían muy buenos, pero bueno, más voy a pedir de más. No más 20 animales en la vida pública. Yo muchas veces encuentro en la familia, es que de buena fe los cachorros tuvieron. Tienen una camada de cachorros y a veces muy monos, los salen a vender ahí en Panorama. ¿Eso está mal? Está prohibido. De acuerdo al reglamento está prohibido. ¿Qué debería de ser alguien que tiene los cachorros? Primero que nada, ya no compren nada, por favor. O sea, no compren. O sea, esterilicen a sus. Esterilicen a partir de los cuatro meses. O sea, hay muchísimos mitos que no sé qué tanto creen que les pasa al perro. No les pasa nada, al contrario, se ahorran muchísimos enfermedades que anden en celo por la calle, que estén de vagos en la calle, ¿no? Y se vuelven muy tranquilos. Además que no representa ya un problema para la sobrepoblación. Y para la salud, porque también esos perros pues hacen sus necesidades en la calle. Entonces hay vectores como las moscas que propagan enfermedades. Un punto muy importante que nunca tocan porque es un punto incómodo es que el perro está siendo violentado de formas muy fuertes por adolescentes. Cada vez se va incrementando esta práctica. El perro callejero. El perro callejero. Donde se juntan adolescentes, incluso niños, a provocarle dolor, a torturarle al perro. Tenemos casos, muchos casos, no son casos aislados, casos donde está perfectamente documentado todo lo que le hicieron al perro. Se está planeado y está con tiempo, ¿no? Un retroalimento, una situación de violencia. Exactamente. Cuando hablamos de prevención de la que vive en estos momentos. Y esto está enterado, la escuela, están enterados los padres de familia, los directores de las escuelas. Y bueno, y todo el mundo se cae, ¿no? La cuestión es que está representando la violencia en la que vivimos y cómo se la estamos transfiriendo a las nuevas generaciones. Claro. Muy bien. Entonces reiteramos la invitación. Es una manifestación en pro de los derechos de los animales. Con el objetivo específico de que se reoriente una inversión pública. Que es casi cuatro millones de pesos. Y será el 20 de junio, miércoles próximo, de hoy en ocho, frente a la presidencia municipal, a las 10 de la mañana, 10.30. Sí, a las 10. Bueno, el llamado es a todos los candidatos que están muy preocupados por el problema. Ya nosotros se los ahorramos ya en 15 puntos. Ya no se tiene que hablar ni hacer mesas y perder el tiempo. ¿Nos buscarán para comunicarles esto? Vamos a entregar copias a todos, a todas las autoridades que están descritas aquí. Vamos a entregar copias, pues a ver quién. Aparte en época electoral siempre nos buscan. Son más sensibles, pero bueno, luego hay que recordárselos. ¿Tienen alguna página, red social o algo que utilicen para...? Pues las rescatistas usamos nuestros perfiles personales. Los personales de ustedes. El mío está así como Margarita López Mondragón. Betty está como Tris Aspeitia. Y también tengo una página que se llama Comisión en Defensa de los Animales. ¿Comisión? Comisión en Defensa de los Animales. Página de Facebook. Es página de Facebook. Ahí es donde publicamos algunos casos también de maltrato. Publicamos fotitos de animalitos para que encuentren hogar. ¿No son usuarios de Twitter? No todavía. Todavía no. Para compartirlo. Pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Ya los esperamos. Gracias a esta manifestación. Defensa de los derechos de los animales. Bueno, pues el tema, también los árboles y todo. En este momento los candidatos se abren algunas propuestas, pero que ahora después las instrumenten en sus políticas públicas también. Regreso en un momento. Gracias. Gracias.